hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre con todo el deseo del mundo de poderle llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña a esta hora de la mañana hoy si mañana y amos mi gente venimos aquí a lo que son los potreros donde milton álvarez aquí en una zapa departamento de san miguel verdad aquí estamos a esta hora mire miren mis amigos aquí estamos a esta hora como siempre llevándoles a ustedes lo mejor de lo mejor aquí estamos con estas bonitas y hermosas novillas chotas miren así están no tenemos la información si ya están en criada verdad porque aquí como pueden ver andan tres toros tres toros que nos vamos a también a poner aquí verdad bien no es fácil mis amigos pasar a un pie de donde están ellas están sueltas son novillas verdad que están están todo el tiempo miren esta orejona que está aquí si la ven que está así de un lado le golpearon un ojo con este ojo de donde está más más adelantado miren los toros peleando verdad peleando los toros ahí verdad por por las novillas que andan en lunada entonces pues ahí vamos a ver así mi gente queremos verdad llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña ahí estamos a esta hora miren alguna de estas anda en lunada por eso el toro no deja que el otro orejón aquí el indo brasil que está ya sardo indo brasil que está ya se acerque aquí y el guir es el que está predominando está más está más grande está más viejo aquel es un pichón un pichoncito verdad un semental todavía en desarrollo así están estas bonitas vacas mi gente cualquier pregunta ustedes lo que pueden hacer es enviar verdad una captura enviarme una captura al número de teléfono al sesenta y tres cero ocho veinticinco cincuenta y siete donde le vamos a estar dando a ustedes siempre verdad toda la información milton está ahorita trabajando jalando un ganado para para los otros potreros por eso no pudo estar presente aquí los venimos solos verdad para ponerlos a la disposición están disponibles cualquiera de las que ustedes quieran ahí están disponibles todas estas bonitas y hermosas novillas vacas terneras miren en esa novillita está chula está la que le golpearon un ojo miren esta que estamos aquí enfrente tiene golpeado este ojo por eso la vemos que está así de lado verdad y el mismo ganado aquí que está y se lo ha golpeado y entonces por eso pues cualquier se los hago saber de antemano verdad porque después este piensan que que no los percatamos o no lo dimos cuenta también esa vaca ya está preñada y esa que está ahí esa gran nota que está ahí al otro lado y eso que está pegado al falso la talanguera la compuerta como le queramos llamar o lo cuando lo conozcamos verdad nosotros así queremos que ustedes tengan conocimiento de cada uno de estos semovientes que están aquí disponible para cualquiera de ustedes miren esta novilleta esta novilleta ande en celo esta es la que anda este este indo brasil que estamos en este momento aquí mostrándoles así está de chulo así está grande la novilla esta que está aquí es la que ande en celo por eso es que chula la sardita esa que está que estamos viendo eso que está la par del toro verdad sabemos que muchos toros cuando andan en celo son bastante aquí vemos que nos vienen siguiendo son bastantes locos son bravos debido a que ellos andan cuidando esta es la que está la que anda enlunada esta novilleta sarda que estamos en este momento aquí mostrándole miren por eso el toro anda bien cerca de ella verdad debido a que esta es la que anda enlunada esta ternerita que está ahí entonces mis amigos verdad vamos a estar como siempre con todo el deseo verdad de poderles llevar a ustedes y lo mejor así que le damos las gracias a cada uno de ustedes a todos los suscriptores también les comentamos verdad que gracias a dios ya llegamos a los diez mil seguidores ya vamos arriba de los diez mil seguidores así pues nosotros queremos agradecerles a cada uno de ustedes por eso día con día nos movemos de un lugar a otro para poderles llevar a ustedes siempre lo mejor todo lo que ustedes anden buscando aquí siempre lo van a encontrar en su canal favorito con su reportero favorito el salvador mejorando vidas mire esta es la la novilla que anda enlunada pienso que que ya el toro ya la agarró el toro por eso anda calmada verdad si no anduviera subiéndosele a todas las las vacas hay que andan que están cerca de aquí porque si como podemos ver ya su parte se encuentra en condiciones verdad en condiciones que se nota que el toro ya tuvo que ver con ella así que mi gente bendiciones para cada uno de ustedes mire aquí está todas estas vacas que están aquí están disponible todas esas que están ahí cualquiera que a ustedes les guste pues con todo gusto se lo hacemos a ver a milton para que le ponga precio miren ahí está ese toro también ese seguir que es el regero que anda que anda aquí pensamos que anda otra vaca también enlunada porque ya lo vimos el estilo que él carga verdad sabemos que que cuando andan así suelen atacar la gente ya esto pues así es de que ahí estamos en frente de él mire así está ese bonito toro guir que estamos en este momento aquí mostrándole verdad ahí estamos con tenemos que andar algo verdad para que pueda se puedan detener un poco ya sabemos que son fieros estos estos toros que estamos en este momento aquí mostrándole ahí están todas esas vacas verdad que ustedes a lo mejor anden buscando alguna en las condiciones de las que les estamos presentando aquí estamos nosotros para poderles mostrar y llevar verdad siempre lo mejor ahí está ahí está ese lindo brasil mire grande el que estamos en este momento ahí presentándoles a ustedes así es de que ahí vamos a estar nosotros miren esta la la ternerita que le que le estábamos platicando verdad miren así está de chula miren su jiva que tiene miren es algo bastante bastante chula verdad vamos a estar como siempre haciéndole la invitación a que los ayuden compartiendo estos videos suscribiéndose al canal ayudándonos siempre verdad para compartir con sus familiares con sus amigos con todas las personas que sabemos que les gusta la ganadería salvadoreña verdad sabemos que muchos hermanos compatriotas compatriotas que han viajado al extranjero o a otros continentes o a otros países sabemos bien que que muchos siempre estamos pensando en el regreso verdad aquí a nuestro país y siempre tener algo bonito algo digno de de estar mirando verdad cuando llegue uno así es de que si ustedes andaban buscando algo especial pues aquí les tenemos verdad estas bonitas vacas chotas toros sardos que seguimos Brasil aquí estamos pues para poder este llevarles a ustedes lo mejor gracias mis amigos compartan estos videos suscríbanse al canal activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material y que sean alertas y que sean alertas y que sean alertas